¡Suscríbete al canal! No, creo que aquí no era, creo que era por acá. ¿Recuerdas este pozo? Creo que era aquí sale. ¿A dónde fuiste sin comerte tu desayuno? Tiene que guardarla aparte y da. Estamos repitiendo prácticamente lo que ha pasado la vez pasada. Eh, ok. Hay que ir a desayunar. Supongo que va a desayunar. Bueno, cierto. Siempre se me olvida que tengo que detener este proceso un momento. Ahora sí. Sí, sí. ¿Está chida quién es? O sea, porque sí está muy parecido que me digan que es Lilith y todo, pero... ¿Es su hermana? ¿Su prima? ¿Su mamá? Tienes que hacerme un favor. Tienes que ir aquí y te compras, pero no tengo dinero. Pescado. Pescado. Uno grande. No tengo dinero ni lentes. Pescado. Me funciona regular la compu 2 Muy muy regular la verdad Pero bueno, mientras permite ver lo básico Yo creo que con eso vale En fin, me dijeron que tengo que conseguir un pescado Eso no lo venden Creo que habrá alguien aquí que venda pescados ¿No? ¿Qué es eso? No te preocupes, pero... Pero no. Hay un pescado. Pero supongo que prefieren uno muerto allá, ¿no? Buenas, si hay pescado. Parece que no. Si yo fuera un aldeano de él, pondría una tienda de pescados. Parece que aquí tampoco es. Aquí tampoco puede ser el lugar. Objetivo. Vale, aquí nos confían que Lilia es la hermana. Es bueno saberlo. ¿Dónde me dijiste que tenía que ir a comprar el pescado? Oh no, la perdí. No dice, no dice de dónde quieren que salga el pescado. Muy bien. A ver, porfa, déjenme pasar. No sé quién se va a mover, pero muévanse. Ya avance por todo el... Por toda la aldea y no he encontrado ni un solo lugar donde me vendan pescado. No, entonces... Digo si hable. Ok. Creo que aquí no entré, pero... Ah, era aquí. Maldita sea. Que no hay pescado, dice. No, por qué. Estás elevad en el norte de San Juan. Estoy muy bien. No, en el norte de San Juan. No, no sé. No, no sé si está claro. No, no sé si. Ok, no sé si está bien. Estén bien. Sí, sí. No sé si está bien. Sí. No sé si está bien. En el estanque ¿Qué pasa que no hay? No tengo dinero, no puedo comprar nada Se oye toda la chica esa, ¿cómo se llama? A Ruto Se oye todo a Ruto, mi dinero y ya no tengo que comprar Comida, no quería decirle que no hay O que vende dinero Y viajo hasta, no sé, Neustan o como sea que se llama el lugar es el que me dijeron No es que tengo que volver a repetir todo el día Porque no conseguí el pescado, maldese Hasta llegó su promesa de proceder temprano Uy, que tengo visitas No, 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 no tiene ni idea No means... No, no puede ser Tiene que haber lugar en el agua ¿Pero podemos no tener gane... No, no, no No, 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 no, no El ojo de Tamoni se volvió a perder, el ojo de Tamoni se volvió a perder, el rey de Cinegal está pidiendo ayuda para buscarlo, y ahora que ocurrió, te diré en el camino, no tenemos mucho tiempo, me dijiste que no te dirías de nuevo, tengo que irme, hay que salvar el mundo, se muere el toque porque vamos a salvar el mundo, parece que estaremos juntos otro rato más, parece que estaremos juntos otro rato más, bueno, vamos a equiparnos a Dimlos entonces, tiene menos daño que la espada que tengo ahora, igual me quedo con el arma un rato más, una espada sintiente, esta espada tiene cosas que está muy buena dice, no sé, la espada de Mithril hacía más daño la verdad, en fin, se volvió a perder el ojo de Tamoni, vamos a ver que hay que hacer para salvar el mundo, mira, vinieron en dragones para buscarme, ahoraいるamos a más de philia eh deberíamos irlesお願いします, ¿Qué pasa si no me equipo arma, por ejemplo, me pongo esto y le pongo automático? ¿Me pone la Dimitril? ¿Me pone la lanza? ¿Hace más daño a la lanza? Esos cuatro que la Dimitril. No. Ah, bueno, pero para las tocadas sí es más daño. Bueno, en fin. No tengo disco, por cierto. Supongo me lo habrán quitado cuando... Tres quince. Tres treinta y ocho. Buen, si, mira. Hechizo, el Slash. Bueno, ¿qué voy a hacer? Ah, ¿tengo que ir a Cinegard? Ay, no, qué flojera. Cinegard está muy lejos. Ay, bueno. ¿Qué nivel eres, perdón? Bueno, ciertamente me estaban quitando un punto de vida nada más. Imagino que son enemigos débiles, ¿no? Si tengo que llegar hasta Cinegard caminando, ya me puedo ir muriendo. Pero no tengo dinero para comprar un... para... pagar un barco. ¿Se tiró al suelo? ¿Quién sabe? Ay, no podían... no podían venir con un Draconis por mí. ...cine let fouls para gastar un barco. Vale. Niñame. Voy a sacar un barco, ¿y? Carreño, me poco me ocurre... Wow. ¡Woohoo! ¿Qué pasa? ¡Puede eso! ¡Has estado! ¡Has estado! ¡Has estado! ¡Has estado! ¡Has estado! No veo sencillos que voy a andar tan rápido como éste! ¡Hasta! 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 Un poco tarde, pero bueno, va por la parida aquí y ya lo voy a hacer. ¿Dónde se camina? No, 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 no. ¡Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. ¡Paras verla! ¡¿Darquísimo? ¡Escope! Ah, vale, ya. Había como una especie de, no sé, camino, supongo. ¿El Dorco nos está esperando? Bueno, sí, el Dorco nos está esperando en el puerto. Vayamos primero ahí y ya entonces te contaré que ondon. Estamos en algún lado. Aquabale, ¿no? ¿Es esto, me parece? Ya no me acuerdo. Puerto de Fitzgal. Pero el país es Aquabale, ¿no? Es que hay ahí. Me quedo en la que se llamaba Quarri, pero no sé, la verdad no me acuerdo tampoco. ¿Y cuál barco es el nuestro? Bueno, este no es. Pensé que el rey no se había enviado. Primero tenemos que ir por Ruto y por Gar. Ah, cierto, debemos apresurarnos. ¿Por qué viniste por mí primero? Si soy el que está más lejos. Ah, ¿por qué íbamos primero? No, por Ruto, por supuesto. Cresta, pero no hay un puerto ahí. Tengo que ir a Daddy Shield y de ahí me van a demandar a... Bueno, y de ahí caminar hasta Cresta. No tengo idea de ir hasta Cresta, pero bueno, tenemos un mapa así que no pasa nada. Ya encontraremos el camino. ¿Qué es Daddy Shield? Ok, cuéntame qué onda con todo esto. Bueno, primero que nada, primero escuchamos la voz de Clemente, Clemente Jax. Él está preocupado acerca de lo que Leon dijo y fue a ser la capital. ¿Te refieres a aquello de que los espadines no volverán a despertar hasta que ocurra alguna crisis? Exactamente. El rey de Sinegal me dijo que el ojo de Tamoni se perdió. Y me pidió que le llevara la espadina a los maestros. O que le dijera a los usuarios de espadines. Por eso vine hasta aquí. Cuando el ojo de Tamoni se salió del control, Leon instaló los discos, los Aura Discs, los discos de Aura. Que nos hizo inútiles. Ah, por eso ya no volvieron a hablar, ¿no? Sí, porque cuando este señor estaba en entrega la espada al rey, la espada no dijo nada, ciertamente. O sea, como que le valió. Por eso fue que cuando Garra atacó con el espadín que consiguió, no le podía hacer daño al ojo de Tamoni. Porque ya no tenía poderes por los discos que se había puesto. O sea, tengo que ir a Darishield, de ahí ir hasta Cresta, de ahí volver a Darishield y ir por Garra y de ahí volver a Darishield. O sea, no tiene sentido. De haber sabido eso, me hubiera ido primero a por Garra. Que estaba en, Garra es el rey de, de Fandaria, ¿no? Era la mejor opción, creo yo. ¿Cómo tarda este barco en llegar? ¿No le pueden hacer un time skip o algo así? Que se tiene transporte, yo qué sé. Uff. La vuelta al mundo en 80 días. Ya, por fin. Hemos llegado a Darishield. Cresta está al este de Darishield. Si pudiera decir algo, realmente no creo que debamos envolverla a ella en esto. Ya sé, tenemos que conseguir a los espadinos. Ahí podemos ir por Garra. La parte buena es que, la parte más que ya me trajeran el viaje, ¿no? Eso sí está feo. Pero la parte buena es que es gratis, el viaje, en barco. No como los juegos que te cobran por viajar. Supongo que puedo hacer esto, ¿no? O sea, puedo ir a Fandaria ahora y hablar con Garra y ya luego volver. O no puedo, porque ya inicié la misión de B por, B por, B por, B a Cresta. Entonces ya no puedo activar la misión de B a Fandaria. Aparte, ni siquiera sé a dónde tengo que ir. O sea, exactamente por dar. O sea, yo imagino que estarán en el Fandaria, ¿no? En el reino. También estaría bien darle una vista a Marian. Que bueno, Marian no tiene nada que ver en esto ya. Ni siquiera es una usuaria de esto ahí. Y Darishield supongo que murió. Fuerte de Frostheim. Realmente espero que... Que pueda hacer esto. Quítate niña, por Dios. Voy a atravesar por el bosque este de Tilos, que antes no fui. Según había enemigos, así llego a la ciudad hasta que no visité. Y ya de ahí vamos hacia arriba para llegar a... ¡Gracias! 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 ¿Esto será muy largo o es solo un vacío ya? ¡Ay, se murió muy mal! ¡No! ¡Vamos! Bien. Se lo cancelaron. ¡Es el caso de mis amigos! ¡Hah! 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 ¡Yahoo! No hay ni la pena intentarse de que ni el que se caiga a esa gente. Seguro que no es el mismo bosque. No, no, no... ¡Hah! 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 ¡Stop! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No hay nada que hacer, no hay nada que hacer. 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 Pero... a esa por aquí, no? Yo sería buena idea ir también a Janos. Ya no, estamos aquí. Eh... Bueno, no hables. Es a Heidelberg. Que claro, pues ya estamos yendo. Luego de ahí vamos a ir a Janos, supongo. Y donde está Darechi? Aquí está Darechi. O sea, podemos ir caminando, inclusive. No está demasiado lejos, creo. Cresta. O bueno, eso voy a decir. Pero realmente no sé cómo llegué a Darechi la primera vez. Esto fue Janos y de ahí a Harmens, ¿no? Y de ahí pasé a Armeida, probablemente. No, Armeida me encontré con... Desde el principio del juego, ¿no? En fin, vamos allá. A Phantarine. Bueno, Heidelberg, mejor dicho. Señor Rey... ¿Sí? ¿Qué sensación del castillo? Eh... ¿Venimos a ver a Gar? ¿Quieren ver a Amogar? ¿Quiénes son ustedes? Mis nubes están a Eileron. O Eileron, no sé cómo se pronuncia. Me da absolutamente lo mismo. Y tengo un asunto muy importante que tratar con él. Déjenme verlo. Está muy ocupado actualmente. No... 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 No podrá ver a nadie. Pero esto es muy importante. ¿Por qué no te rindes? Todos quieren ver al Amogar desde que se convirtió en Rey. Bla, 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 bla... Que es el más guay rey de todos. ¿Usted no es Filia? Sí... ¿Cómo conoce mi nombre? ¡Lo sabía! ¡Hey! ¡Repórtaselo al Maestro Gar! La señorita Filia está aquí. Pero no podemos dejar a nadie pasar. Si no hubiera sido por ellos, nuestro país hubiera merecido. ¡Veid! 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 ¡Sí, señor! ¡Perdonen, no es nuevo! ¡Jaja! ¡Perdonen, no es nuevo! ¡Jaja! ¡Jaja! Claro... Ah, es Darcyn el que... ... nos ayudó en el pasaje secreto. Ah, es cierto que está el trono muy cerca. ¿Y esas niñaвой gordo desagrado quién es? Es bueno volver a verte ¿Por qué vamos a quedar un rato? Deben estar cansados ¿Te acuerdas cuando El rey de Sinegal De Darishield Firmó un tratado de que no volviera a usar jamás El ojo de Atamoni Y que lo resguardaría para que no Cayeran mal las manos ¿Qué tiempos aquellos, verdad? Se perdió de nuevo ¿Vienes o no? El ojo de Atamoni se perdió ¿Qué? No digas más, iré contigo Ustedes Ah, y se quita la capa así Chelsea Gar, llévame contigo No, Chelsea Esto es serio ¿Esto quién es? ¿Nais to see you again? ¿Cómo que again? ¿Tú quién eres? Deberías recordar quién es esta persona Es que No me suena de nada Pero de nada, de nada No tengo la más ni idea de quién eres Si te soy sincero ¿Y tu espadín? ¿Y tu espadín? Ah, no, tú tenías espadín, ¿cierto? No, de fíjate con el H-Bow Sí, ya me acordé O sea Agarré a un espadín, pero no era tuyo Ya me acordé Se lo robaste a Al señor Al que matamos No me acuerdo cómo se llama Al que matamos No me acuerdo cómo se llama el siguiente Al Lyson ¿Puedo? No, no, tú tenías espadín realmente Bueno, menos mal que me acordé de tarde ¿Entonces por qué vinimos a buscarlo? Porque es Raid nada más Digo, supongo que vinimos a buscar Los esparios de espadín ¿No? Si, no son un espadín Los espadín Nos da muy desigual Entonces ¿Cómo llevo a Yannas desde aquí? Seguro que se puede llegar a Yannas desde aquí ¿Qué pasa? Yo me acuerdo cuando Kar estaba rotísimo Y yo tenía que salvarme de todos los combates Vamos al revés O sea, según el mapa se puede llegar a O sea, se puede llegar a Janos desde aquí, ¿no?, en teoría. Pero... bueno, igual es por el camino este. A ver, vamos a ver si volvemos a un punto en el que se se rompa. Pero no creo yo, sinceramente, que se pueda. A mi que es mentira eso de que se puede llegar. Puede que me voy a ayudar. ¿Verdad? Sí, ya creo que sí. En la cueva esta, en el río congelado, había un... había una tableta esta de habilidades sagradas, pero no sé de quién sea. Digo, porque solo tengo alquiler en el equipo, y si ya no es, pues ya, ya, ya está allí. Pero no voy a volver hasta ahí. Nada más a perder mi tiempo. Me gustaría poder asegurarme. A ver, denme un chat, denme un momento porque esto... Me está yendo regular, y ya me muero. Sí. Entonces, si me voy a ir regular, mejor que no vaya, ya está. Mientras me muestra el tiempo que llevo, aunque también lo puedo ver aquí, realmente. Entonces, supongo que aquí, eso ya, da más igual. Y los bosques, recordemos que son exactamente los mismos bosques. No, la verdad, no, no le encuentro el sentido a poner dos bosques. Cuando son el mismo, o sea, es exactamente el mismo mapa. Entonces, poner solamente uno, ¿no? ¿Para qué poner los dos? Si no ocupo ninguna función más, que se me perder más mi tiempo. Ah, bueno, claro, es que esto... Aquí están los enemigos estos de... De Lyson, ¿no? Supongo que... El poner dos... Dos... Es para que en el medio hubiesen puesto a los enemigos de Lyson. Que ya no enfrentamos. Supongo que tiene seguridad. Desde ese punto de vista, supongo que tiene seguridad. ¿Fue esto ya? ¿Qué? ¿Sí? ¿Todo bien? que si que si, que esta es muy poderosa estamos de nuevo en Frostheim vamos directamente al puerto creo que no me acuerdo donde estaba, era este barco no? llámame a Sinegal supongo que eso es Daryshield y de Daryshield hay que ir hacia el este para encontrar al pueblo de Cresta y ahí vamos a encontrar a Ruto y luego vamos a ir a Daryshield, seguramente ahí se va a unir León a nuestro grupo y ya esta son todos, no? esa cueva de ahí que es? no recuerdo nada, ah! creo que se cual es, es la cueva del mar, no? ahí es donde estaba realmente el, 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 la tableta, la tableta, no donde yo dije, donde yo dije no en ninguna tableta, ya me acuerdo bien me distanje donde estamos? es Daryshield esto? si, la tableta de la ciudad es Daryshield hay que ir por Ruto primero me dijeron que es hacia, hacia el este por aquí aquí no puedo pasar odio esos juegos en los que no me dicen que tengo que hacer a ver donde estoy a ver donde estoy o sea, Cresta esta aqui, pero como llego alla? o sea, como llego a esa parte del mapa? si esta en otra, esta en otra isla norte, sur, este, oeste o sea, en el este de Daryshield hay agua que tengo que hacer para llegar a Cresta entonces? nadar? como ya? miran que Cresta no tiene fogando tiene como sea, se entra en ruasura? por las ventanas por aqui se puede desesperar Según el mapa, por lo que estoy entendiendo del mapa, que no sé muy bien o viéndolo aparentemente, desde aquí de allá podría llegar a verlos. O llegar a la ciudad de Dios. A ver, quiero llegar. Por aquí no se puede. Por ahora. Por acá hay muchas montañas y muy poco camino por el cual ir. Lo siento, que es una banda que no se ha ocurrido. Solo a una banda que no se ha ocurrido. ¡Soy bien, a un lado que no se ha ocurrido! ¡Sí, sí, huellas rastró! ¡Bien, dame! ¡Que no te ha ocurrido! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 Hay algo escrito aquí, Libra Cuarto, pregunto que significáis, alguien de la computación Oberon, pero esta vez puede saber sobre eso, preguntenos, Libra Cuarto, ¿es una puerta? Libra Cuarto, no está, él debe estar por aquí, el Capitán con la barba larga, es el de aquí, Libra Cuarto, ¿cómo supieron ese código? ¿sabe qué significa? Libra es el nombre código de nuestra fábrica, que fue usada en una isla al norte de Cresta, ¿solía ser usada? ¿ya no se usa? No, no sé, el lugar ha estado cerrado por muchos años, creo que nadie hay ahí, ¿cómo llegamos allí? No hay forma realmente de llegar hasta allá, si debemos usar, si le damos, we used to be able to go there, solíamos llegar allá por barco, pero los barcos ya no bajan por allá ahora A una vez que tú consigas un bote y lo usas, o usas el Raconis, es muy imposible que llegas Escucha que el Raconis también se perdió ¿Qué sabes rendirte? Claro ¿Para qué hacer vuestro trabajo si lo... si podemos dejar que el mundo se destruya? Bueno, en fin, tenemos una pista, necesitamos un barco, vamos a ir al porto supongo, y de allá a ver qué nos dicen Alguien que me dé un barco Quiero este barco No, quiero llegar a una isla que está al norte de Cresta, una isla al norte de Cresta Escuchamos que hay una fábrica localizada ahí, tenemos que ir allá No No podemos cambiar nuestra ruta sin permiso del rey de Cinegal Ok, vamos por el rey Ah, y esto de ser manadero Señor, quítese, estorba Necesito salvar el mundo Hemos descubierto un código en la mansión de Hugo que nos dice dónde podría estar ¿Sabían dónde fue Hugo? Sí Bueno, lo habíamos descubierto aún, pero parece que es el lugar, el cadillo de una fábrica abandonada ¿Dónde está? Una isla, una vieja, en una... no, isla al norte de Cresta Buen trabajo Usen uno de los barcos para ir Sí señor Ya está, tenemos permiso del rey Podemos haber dicho desde el principio que íbamos enviados del rey Y nos decían decir, ah sí, sí, pasen, pasen ¿Lo quieren juguito? ¿Para el viaje? Pero bueno Por cierto Una fábrica, eh, muy bien Si es una orden del rey, es una orden que obedeceré Lo prensé para zarpar Eso no fue tan complicado A pesar de que me hicieron caminarlo mucho Ah, esa es la que... Esa es la cueva que estaba viendo Pero el lugar está funcionando Ruto es correcto Debe ser cosa de Hugo Debes actuar rápido, será muy tarde Me pregunto si realmente el león tomó el ojo de Atamoni Filio Pero él podría estar bajo el control de Hugo Debe haber algún tipo de explicación racional para todo esto Mira, la sabremos cuando agarremos a Hugo y a Leon y los agarremos a golpes Primero los agarramos a golpes y ya luego que nos expliquen su cuartada ¿Tú no tienes fe en Leon? No lo sé Pero no nos traicionó No sé qué pensar acerca de ello por ahora Primero encontremos el ojo de Atamoni Y ya luego nos vamos a ver si no es traicionado Es un agente doble o quién sabe qué va Yo tengo que también estar de acuerdo Vamos a cambiar un poco el lugar a esta Quiero a la colandera más cerca de mí Chau, avancen todos un poco más Estatus no, estrategia Táctico débil, algo es heal, moderado heal Y corazón está usando magia, tan nada tonto Usaba 3 individuales Incluso si son débiles 2 individuales Y 2 tácticas Vale Ya está Vale Me sobra así que vamos a usar esto Oh rayos Ahora tenemos que saber dónde ir Tengo muchas puertas Uy enemigos nuevos todos Vale Para como este Luego puedo usar magia Un león No, eso es como 300 Estos tipos son inútiles Vaya Sí Lo usé medio mal ahí No hay ataque pero bueno 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 Ok pero a dónde vamos Vamos a ir por la izquierda Hay una puerta Hay una escalera Hay una puerta Hay una escalera Rubber suite Una madura hecha de Materia de excedentes Antiproyectiles Estos bajo arresto Así que la configuración Overón es bueno Vamos a ir Qué Lo que bottom Ahora Nos quedamos con los lobos Solvelo que puede sarmar Ok Lo que Según Vamos a ir ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡ Los besoyes! ¡Suscríbete! ¡No hay Syncademia! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ...que no llevan a ningún lado Nadie tiene el... Tengo que dar defensa, la verdad A ver todos, quítense... ...sus objetos de curación Había un objeto que aumentaba la defensa en 10 puntos, ¿no? 10% que tenía... Ahí se lo quedó el... Se lo quedó el traidor del Leon No nos lo devolvieron Que mala onda, ¿no? Hay muchas cajas Pobre al C Uy, tres lobos Pues, que le ha引き... ...que no lo devolvieron No lo devolvieron Como lo llevaron a un juego No lo llevaron a un juego Y lo llevaron a un juego No lo llevaron a un juego No lo llevaron a un juego ¡Está bien! Ven, igual así aguantas más. Aquí no hay nada. Por aquí no puedo avanzar, por ahí tampoco. Estaba muerto ese lobo. A ver, chica, ruto. Yo sé que dije que no cures, pero cura al tipo este. Vale, el mismo camino posible. Tiene la puerta por allá. No sé si me pueda caer por esos huellos o no, pero por el caso mejor no estoy pronunciado. Confío que ustedes vuelan contra los otros caballos. Bueno, igual Gar no puede. Ok, la pongo a pensar. Buena flecha esa, la verdad. Uy, subí de nivel. A ver si ahora sí es útil. Porque no te pedimos un cerro, no te preocupes. Échate un... Un urse. Vamos... Intrusos a matar. Por esto es un agua de la parte. En el puerto, ojalá no morir. A ver si se la quieres. Phila, tú eres rápida. Usa Rey contra el Lobo. No hay si se maquen. Confío en ti. ¿Me au? Etc. Milas de veces rápidas, ahora usa Storm. Ojo Keepará de No. 12. Blind. Le da unas 1, Lighting Force... Si, usa Storm. Ese ya esta, este ya esta mirado. Muerto? Ya esta, ya está. Asealo... Ya no utiliza. Agua, ese es mejor plan que... correr y atacarlos. Por todo porque en el próximo me van a estar dando help. Hey, ¿qué es esto? Incluso es una ID Card azul. Nos va a abrir una puerta. No sé exactamente cuál, pero... Nos la va a abrir. Continuamos por aquí, porque estamos cerca. Dejamos una puerta en la parte izquierda. No, no. Se lo cancelaron. Silia. Vale, vamos bien, vamos bien, voy a sacar esa imagen en algún momento, pero cuando ese momento llegue esperamos que tengamos ya Orange Hells o algo así. Aquí hay una puerta. Por aquí hay otra puerta. Algo dice que por aquí se caminó correcto. Estoy avanzando mucho, voy a avanzar. Buena flecha. Pero que haces, porque ya estás pegando al perro. ¡Vamos! 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 Me encanta este ataque. Qué pena que gasté tanta banca. Ha sido un nuevo hechizo. Ahí lo veo cuál es. Vamos a investigar el otro camino que me dejé. No puedo caer por aquí. Esto es una buena idea. Esto es un buen detalle. Un buen detalle. Para tener en cuenta. Qué idea que tienes Holy Lance. No, usa Orange. No sé cómo ya está aquí, pero bueno. ¡Ajá! ¡Oh! ¡Es una gente! Otra vez sube de nivel. Filiade, pero no acaba de conseguir un hechizo. No sé cómo se consigue cuando subí ese nivel. A ver... ...ese bien. Que se da aquí un objeto. Ya es... ...el Ej 85. Disco Un disquito Nadie tiene sus discos ya Con eso no se van a hacer nada de daño En realidad no se van a hacer nada de daño De todas formas ¿Shelter era bueno no? Porque aumentaba la defensa Pero es que no Thunder Blade me da ¿Thunder Blade cuál era? Es lo que hace el perro, ¿no? El lobo este Ya, muy tarde Si, es lo que hace Ya me voy a parar De hecho no vas a los No se, ya se lo tratamos Va a matar... Tal vez a Roto Y de acuerdo, cura a los chingados iguales ¿Han habido que recuperar vida de todos? No se, no se No se No se No Me acuerdo Me acuerdo que en Si la enfermera esta angelicalo fuese por ti, si no estabas en la pantalla, no te curaba. Me quiere sonar. Capaz que me acuerdo mal, pero a mi me suena eso. Siempre tenia cuidado con ese detalle. O no, estamos cogeados. Ruto, eso te... Hago cagadaño. En el área. No esta rapida para usar magia como fila, pero bueno. Si ya no puedo usar magia ahora porque esta apurada. What? Un momento. Slash, me tardan mucho. Bueno, estamos bien, vamos bien. Digo, podemos ir mejor. Pero tampoco hace falta que nos curemos, creo yo. Eso si, estos lobos me están molestando un montón. Pero ya que estoy aquí. Dispel. Noticias a todos los hechizos enemigos. No, no esta mal. Ah, y justo abriendo la puerta me la tengo. A ver que el enemigo. Me da. No, no esta mal. No es solo, no esta mal. Pues no. No le tengo miedo. Ya. Ay, me va. No me hagas ni la puerta. No voy a llegar a tiempo ahora, no, no creo llegar a tiempo ahora, me ha pasado a castear. Uy, hay chido. La izquierda. Estamos bajo arresto. No, mira. Saben que venimos por Hugo. Esto confía que Hugo se malo. ¡Suscríbete al canal! 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 Ataca de enemigo cercano. Ataca de enemigo cercano. Ataca de enemigo cercano. Gale Staff. Ebullet. Para Filia. Ah, pero Filia tiene el landimiento. Creo que va a darle una... Una vara. Obrolex. X significa verde. Para abrir la puerta tengo que modificar la patchwork. ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Impecial. Xichenarr. ¡Oh! ¡Muy bien! ¡The punchline melee 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 raven? ¡Eye! Bueno, nos fue bien. Creo que esta estrategia funciona mejor que hace, pero... en la que tenemos hasta ahora. ¡Hahoo! El monitor esta prendido. Entra cuatro. Cuatro. No, no creo que sea tan sencillo, ¿no? Carmin, Perro, Red, Cherry Red, Scarlet, Cherry Red. Invalida. Ah, y te atacan, ok. Para que no pruebes todas las combinaciones posibles. Filia. ¡Dame en paz ya! ¡Dame en paz! ¡Dame en paz! Llegué a tiempo. Sí, estoy mal parado. ¡Dame en paz! ¡Dame en paz! ¡Dame en paz! ¡Dame en paz! Espera muy bien que nos vieran. Mejor no intentarlo de nuevo. Bueno, vamos a ver qué onda con las pistas que nos dijeron. Bueno, vamos a ver qué onda con las pistas que nos dijeron. No funciona. No funciona. El aire azul no funciona para abrir la puerta. ¡Rayas! ¿Y cómo consigo la conducción entonces? No funciona. No funciona. El aire azul no funciona para abrir la puerta. ¡Rayas! ¿Y cómo consigo la conducción entonces? ¡Paris! 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 ¡Tienes Thunder Blade! ¡Paris! A ver! ¡Paris! 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 ¿Esta puerta no la puedo abrir? No. ¿Ok? Es la que está cerrada. Había una contra... Había una compu por aquí, que me acuerdo que la vi pero la ignoré, lo que pasa es que ahí me da algún tipo de pista. Creo que hay dos, no le da. Ay, mi ojo no le da. No le doy los atalles. Se muere Gar, se muere Gar, se muere Stadia. Se muere Gar. ¡Puntos de Chino! ¡Si es tan bueno! ¡Oh, pudo! ¡Suscríbete al canal! Tengo geles, pero no tengo tantos, en realidad. Fuegar es un inútil. B es azul. X es verde. Por eso ya lo sabía. Si quiere que meta IV, sabiendo que B es azul, que es I. No hay otras pistas por aquí. O sea, esta compu me dio una pista que ya tenía yo. La de X es verde. No hay otras pistas por aquí, no? Vamos a intentarlo. Y B. Verde no puede ser, azul tampoco, entonces es rojo o amarillo. Antes intenté con rojo. Y aquí, no sé, carmín. 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 Vale, parece que me faltó hacer algo atrás para conseguir la otra ID. ¡No me faltan! ¡No me faltan! ¿No? Ah, pues a mi se me equivocó. Supongo que ya no... Ya eso de que no te cuides si no se me mandé, ya no... Ya se me equivocó. No se me equivocó. Parece que... Creo que sea algo más en la sala donde pusimos el disco Ahora no había enemigos O sea, no fue mi mejor ir al lobby Ah, no llegue a tiempo Ya están molos Ya está, no llegue a eso No, no llegue a la hora No, no llegue a la hora No, no llegue a la noche ¡A la noche! ¡A la noche! ¡A la noche! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué sabe más cada? ¿Usar 3 heals o usar un urs? 30, 20, urs Que a mí no me hace falta, pero bueno, si es más barato usar urs, usa urs Ok, según yo active la máquina que me va a permitir bajar por aquí, ¿no? Al fin me voy a seguir todo recto, y ya está Pero ¿por qué no están atacando al otro par de lobos? ¿Qué hizo eso? ¿Quién hizo eso? Mmm, la barca ¿Por qué no consigo skills si yo sí? Vale, he llegado Destruir, destruir Oh no, es un Dalek No pate ¡Se me da con él! ¡Na, no te da con él! Destruir, destruir Destruir, destruir ¡Esta, volvámona! ¡Ya ha pillado, tío! ¡Suscríbete al canal! ¡Metal Azul! Otro Rubber Suite Y otro Reflex Esto me va a tirar, ¿no? Pues ya que supongo El ID rojo como se consigue Entonces Para la otra puerta No me transformé de salir de aquí en realidad Es por nada pero ya que soy en el principio de la mamora Igual debería salir Curarme y volver No sé si me dejen No sé si me dejen No es tan malo eh Tiene algunas habilidades que están interesantes Voy a intentarlo Uy si me dejaron Vamos a la posada Y lo devolvemos La contrasilla es metal azul Y es metal y B es azul X es verde No sé por qué No sé qué tiene que ver lo del X O por qué me importaría lo del X Pero bueno Lo que sí sé es que voy a ir a la posada Y creo que voy a ir a la que está en el castillo Porque todas esas ganas Y voy a comprar más geles verdes y naranjas Y traes melange también La parte mala del castillo y su posada ganas es que no sé dónde están Siempre la encuentro de pura suerte Entonces siempre me pierdo Intentando llegar hasta ella Era esta de aquí Fufa la primera Fue todo nuevo Ya Tresera vez que la uso Quiero que quede claro Vamos a comprar también cosas Porque como digo Si están pasándose de lanza los enemigos Era por abajo, ¿no? Sí Hay mucho enemigo y nadie me da objetos Eso está feo Me parece muy mal esta zona Sobre todo porque como empiezas aquí No tienes dinero para comprar cosas O sea, no tienes mucho dinero Te das el que conseguiste en lo que llegaste hasta aquí, ¿no? En lo que fuiste a recolectar a la gentusa esta Pues ese señor sí que lo tienes Pero ya luego Vengo a venderte a todos los armaduras que tengo que no me siguen ya Rayos, oye, como me pasaste Tengo 15 arcos compuestos Esta no la voy Esta, esta, esta no Esta no la veas todavía Esta sí O sea, el channeling cuesta un montón de dinero por el granillo este Así que ya sé qué hace Es algo de... no entendí muy bien O sea, pregunté en... En los boards Del juego, pero no O sea, pregunté Alguien preguntó, mejor dicho Pero en lo que antes no entendí casi Voy a ir al aeropuerto Ahora que me venden Lo que busco Lo que hizo venden comida, ¿no? No quiero, gracias No quiero, gracias 10 de estos 5 de estos Esto está muy bien Esto no lo uso Nada más esto Se ve barato en realidad Tú tienes pesos Entiendo Espera, no Aquí ya voy a dar la partida Un poco tarde, ¿verdad? Bueno, confío que antes de llegar al jefe Nos van a dejar guardar la partida Que ahora está bienvenida O sea, la tipa se pone a buscar dinero Enfrente de un enemigo Ah, es el poder de ella Lanza botellas hasta el cielo Impresanta habilidad No sé si me gusta Ojalá lo sabes en algún momento En el que si no sirva para algo Pero está interesante Por cuanto menos Vale, la cosa es metal azul No sé muy bien Qué tengo que hacer con eso Pero bueno Lo sabemos ya Supongo que eso está bien Entra metal azul Azul Perla azul Ultramarina Skyglue Azul metálico No sé si... Tú decís Así que... Ay, no sé si... Después de ella Arriba las manos Estoy mal Si estás bajo arresto bajo las órdenes De... El... El... Rey de Sinegal No sé si se asla es No sé si éste ¿Pero ya no sé si... Fuera No sé si es... Después de ella No sé si se asla es A la vez Aquel No sé si... Está... Asalta y cae encima del enemigo y luego le va a dar su lugar a donde otro Muy bien, me gusta mucho, callado tuve también Protegió de golpe pero congelo, es verdad Pero congelo, recuerda Me gusta el hecho de que si cambias de arma, las habilidades también cambian O sea, son las mismas habilidades, pero lo que hacen es diferente Porque como tienes diferente arma, pues no puedes hacer lo mismo que antes ¿Ves la roja? Que abre esto? Ay, venga, acabo de enfrentarme a un tipo Qué asco decir, en serio, esta es la mamora que más odio de todo el juego hasta ahora Me odio mucho ¿Qué le da? No, hay Dios No, hay Dios No hay Dios ¿Qué le da? ¡Ay, si, si, etc! ¡Pareal! ¡Ahí me odio a buscar! ¡Ahí va, no hay Dios ¡Esto es el primer vos No hay Dios Esta es una cajeta esta. No se me pueden ver que el鹽 den mucho pedir supongo. Hay algún po pra disponible de esta zona. No lleva tiempo, no, no. Imposible. Veo que pueden pelear, tío. Es un mapa de la zona. ¿Hay un mapa de la zona? No. No hay un mapa de la zona. Pues si vamos avanzando y si me trabo... Ya vemos que ando. No hay nada. Fan sheet y over alex. Escudo fino. pero por qué están de pie, o sea, ¿por qué están de pie? bueno, ahora usa una de vida ahora usa una de vida es que igual, y si en lugar de quedarse de pie, avanzan a atacar, tal vez no se muriesen tan pronto ojo a la contradicción ahí, parece una tontería pero yo creo que si ustedes también avanzan y intentan pegarle a los enemigos, así como yo quizá no se hubiesen muerto, chicos llávanme loco pero yo creo que así funcionaría la vida vale, vamos a volar la partida supongo que estoy aquí arriba entonces hay un cofre creo que hay algo bueno por lo menos otra vez estos enemigos es siempre la misma disposición de enemigos es siempre la misma disposición de enemigos es mucho peligro que haya algo de diferencias que no le pongan 5 enemigos a todo hostia, ahora está ordenando los... ah bueno, supongo que dependiendo de la magia yo tengo que tal vez necesito castearla, ¿no? o sea, no... no es por la persona que la castee, sino por el... un juego de mana que te pida o de TP, ¿qué significa TP? technical points entonces sería muy peo, ¿no? pero probablemente eso es lo que significa pero probablemente eso es lo que significa me tardé mucho en decirles que no sea magia que si, que etapa de tu magia, chica, pero... que si, que etapa de tu magia, chica, pero... o sea, era un enemigo nada más over all ex aquí hay una puerta supongo que esto es la puerta coletora de allá, ¿no? over all g, eso son... cosas de recuperación de vida como los helles, pero un poquito mejores área restringida, personal autorizado, no debe entrar esta, esta fábrica no se está usando, no debe haber áreas restringidas como que saben eso porque no, ya, o sea, admítelo ahí, di que Hugo te... es el malo de la historia saben mucho, no los puedo dejar de vivir o sea, tú crees que llegamos aquí por accidente sabes que tuvimos que conseguir tres... tarjetas de identificación para poder llegar hasta aquí por accidente no pudo, no pudo haber sido de la otra fue mas rápido ese por... de Thunder Blade vale que hacer porque Filia... trataba más de tanto a... de hacer la magia ahora me acuerdo que Filia... le quité un objeto a Filia para darle mas defensa, creo y ese objeto ya era un anillo de casteo creo que lo que hacia era... que vivió el tiempo de... de casteo y las magias porque ahora está tratando... o sea, ahora Ruto es mas rápida ¡Suscríbete! Pues no, tal vez no ¿What? ¿Qué es esta wea? ¿Es un helador acá abajo de la tierra? Hay algo suspicioso, hay algo suspicioso aquí Se está moviendo ¿Qué es lo más raro? ¡Oh, Dios! ¡En serio! ¡Un paso nada más! ¡Di en la cuevita! Bueno, ya no hay lobos aquí Pues supongo que la seda está de mar también No hay nada Sí, me hace más que me hace más rápido ¡Por Dios! ¡Dame un momento para atacarte, no! ¿Qué tal por esto? ¡Ya, creo! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué asco de sitio, en serio! ¡Qué asco de enemigos! Estaban 3 segundos y medio Casteando un hechizo que me hace 8 segundos de daño A todo el equipo ¡A menos ya me están dando objetos! ¡Gracias! ¡Faltaba menos! No será gran cosa, pero ya salgo ¡Vamos! ¡Vamos, que es un objeto que no me sobraba! ¡Así que voy a empezar a darles! Sabiendo que ya me lo dan, pues ya lo voy a usar ¡Suscríbete! 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 ¡No puedo decirles que usen hechizas para pegarle a ese señor! ¡No puedo decirles que usen hechizas para pegarle a ese señor! ¡Está perdiendo algo! No sé si vida o... ¡O magia! ¡No queda vida! ¡Señor se invirtió! ¡Suscríbete! ¡No puedo decirles que usen magia porque ellos son... ...los asesas castean más rápido la magia que... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No suena rojo! ¡Si! ¡Pero no la puedo usar! No la puedo usar él porque está muy pesada supongo ¡Excelente! Y voy a casarte ambos objetivos de caminar. ¿Perdón? ¿De qué hago? Ah, sí que estoy aquí. Esta es la cueva de... La cueva aquella. ¿Qué hago aquí? Ay, no. Me faltaban cuatro estrellas de las basuras. Pero muérete ya, por Dios. No puedes tener tanta vida y castearme hechizos en tres segundos. Pero, Ruto, por Dios. Cúranos. Deja de atacar a los enemigos y cúralos. No puedes ser más inútil en este juego, ¿acaso? Yo sé que te sientes muy bien por ser una curandera que puede pelear. No como el resto de RPGs, pero tampoco te pasas. Te iba a dar una... Bueno, sí, también. No te voy a salir al después. ¿Qué tengo que hacer en sí? O sea, hacer... Esta zona me suena mucho a la de... A la de antes, pero no puede ser al mismo. Porque los enemigos son diferentes. Debo estar en otra zona. Muy parecida, reciclada seguramente. Pero diferente. No se sientes... Pero se siente... Bueno, no. No son las... Así. Así que ahora sí, pero... Mas de antes... Así bien. ¡Suscríbete al canal! 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 a pedir eso un cofre diocos como somos azules los cafés también pero la suena mejor bueno, esa estuvo bien esta enoja es muy complicada, aparte tengo que... de nada estoy en 14, voy a usar uno no, estoy en 3 entonces no voy a usar un camino posible, esta es la de madera más enemigos o sea, de repente, maté jefe final y de repente... este juego hay que como jefe final a la aparente jefe final de repente el juego me parece ya a mi cuesta arriba what? coking a la cuesta arriba cuando tengo 9 personajes nivel 22 10 niveles por debajo del pietil y pierdo a mi personaje más, más fuerte sin contar al del rato aparentemente era mal El camino se divide Y sinceramente no quiero perder mi tiempo Dime cuál es el camino bueno Es que no se ni donde estoy en la guía De alguna manera llega El problema es que es que me van a ir A ver solo se están inventando a uno chicos Ya pueden encontrar a un solo enemigo Todavía no me dicen salvar el mundo Silver plate, eso entiendo que es una madura Me acaban de empezar a dar el reflex ¿Vale? ¿Me dan a otro tipo de amagro más? Ay no, mi problema de salida es algo de realidad Bueno, no, mi problema de salida son cuatro Cuatro de los que me han pasado Díjame, FASPOR DIOS ¡Suscríbete! Igual debería usar comida Ay no, que flojera Esto debe para el cofre de antes, ¿no? Chicos, confíen ustedes Esto puede servir a esto O Uyan, lamentablemente, tampoco es mala idea No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no 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 En el guion, todo lo existe. No sabes que yo le hago para ellos. ¡Pero que tu vida está de tu vida! ¡Communters! ¡Que desayunen! Yo no puedo... ¡Pues yo por aquel marco! No hay nada. No hay nada. No sé dónde estoy, la verdad. Estoy dando un montón de vueltas ya. Esta ya me preguntaba, oye, ¿y espaciadamente dónde estás? Ni idea. No sé. Yo no servía para crear un... Para ser cartógrafo, yo la verdad con moda. Ni idea dónde estoy. Solo sé que caminé por unas tablas. Checkpoint, ¿dónde estás? ¿Dónde caminas? Ay no. Oye, es que aguanto un montón de vueltas. No hay veces así de abajo. Oye, es todo bien. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Pero no! ¡Gracias! ¡Gracias! si no quieres venir pasar por eso todo por mí mismo y tú te quedas aquí esperando tu muerte esa mujer se quedará contigo está feliz ah vale 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 está controlando a león con la mano con mariano eso es lo un modicente no un rehén pero es tu promesa que me ayudaría si le perdonaba la vida a esta señora un fin que detente me van a dar la chance de guardar la partida no emilia acaba con ellos los ojos esos fueron usados por uno ellos los usó para conseguir el ojo de tambor ni del aison todo ha ocurrido de acuerdo a su plan Chalti el traidor Bla 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 bla, soy una utilidad para Hugo Soy su buena herramienta, bla bla bla, ¿qué estás pensando? Tú eres buena onda, bla bla bla, voy a proteger a mi persona importante, bla 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 bla, tú no sé que no entiendes, no, tú no sé que no entiendes, no, tú no sé que no entiendes, eres tú el que no entiende y así es toda la conversación, bla 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 Hostia Aquí entre pleitos acabo de soltar que Hugo es el papá de Ruto y que la mamá cuando la abandonó le dio a Altwhite o cosa que se llame, ¿de qué estás hablando? Yo soy el hijo de Hugo ¿Qué? Y la hija mayor de Hugo y mi madre, Cris Catrea, eres tú, Ruto ¿Qué? ¿What? Esto no tiene sentido Ah, no le han dicho a Ruto Ruto, no le creas Está diciendo que son hermanos y que la mamá de Ruto, pues no sé, no importa Bueno, hay que matar al león Bueno, hay que matar al león Bueno, hay que matar al león Ya tengo, ah, sí, tengo que matar al león Ojo que va a regresar a una mayor área Tal bien, la auxilio, no, 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 no se puede que debes, debes usar yo la... Oh, rayos, bueno Bruto, ¿qué parte de cura? No te entendiste Bruto, ¿qué parte de cura? No te entendiste Bruto, usate un oranjo ¿Qué parte de cura? No te entendiste Que parte del cura que no te entendiste Déjalo buscar el video Dú, ¿lo vas a tener questa? Esเอ career Fueron ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, no he acabado ¡María! Oh no, ¿un terremoto? La historia será mía Ahí puede detener Oh my god Digo que Leon como que murió ahí, ¿no? Él sabe que se va a inundar Esto y va a morir ahogado Y no puede salvarse, de hecho El día hubiera sido arrastrado Por esos rápidos Se refiere al río Ese tonto Exclusivo para que este lugar se inunde Debemos escapar con el Draconis Que Hugo está usando ¿Va? ¿Dónde quedaron ellos? Bueno, qué importa El Draconis yo soy más feliz Sí, no, no Ahí ya Abrele ese ¿Ese es el fin? ¡Viene en eso! ¡Ah, y bueno! ¡Ah, y bueno! ¡Ah, y bueno! ¡Ya! ¡Ah, y bueno! ¡Ah, y bueno! ¡Ay! ¡Ah, y bueno! ¡Ah... no! ¡Ah... no! ¡Ah... no! ¿Está volando en el espacio? ¿Quieren que llegue yo ya? Con mi dragón. Es Aeropolis. ¿Aeropolis? ¿De qué estás hablando? ¿De qué está ocurriendo? Me han regresado. Está cagando a un rayo mortal que va a destruirme ya un momento. Si. 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 Un espíritu. Un espíritu. Un espíritu. Un maestro. Están viendo algunas especies de esteroides que están ahí, para crear algún tipo de, no sé, terreno en el espacio. No entiende que destruyeron la ciudad, ¿no? La Tierra. ¿Qué ocurre después del clan? ¿Qué dijiste? El clan es el ama definitiva de destrucción masiva. Es una ama definitiva y es una reliquia de las guerras de Aether. ¿Una reliquia de las guerras de Aether? ¿Qué está haciendo aquí? El Ojo de Atamón. La capital de Aerofus es llamada Dicronis. O Dicron, no sé. Aricron es lo que está ahí. Opera con la energía del Ojo de Atamón. Dice que todo eso de ahí. Esa cosa es nueva. Lo de crear campito en el aire. Es posible que haya evolucionado en todo su tiempo. No creo que una ciudad pueda evolucionar por sí misma. Rayos, no he entendido nada de lo que está pasando. Bueno, hay que detenerlo. Al final de las guerras ancestrales, cuando nosotros estuvimos a punto de entrar en el sueño, se nos dio una misión. Nos ordenaron destruir el Ojo de Atamón. Para que Dicron nunca pueda ser restaurado. A pesar de que volvimos a despertar, nuestro intento destruir el Ojo de Atamón. Fue un intento para destruir el Ojo de Atamón. Como resultado de ello, terminamos dependiendo de ustedes. Pero Leon estaba al tanto de lo que estábamos haciendo. Y nos llevó... Nos tenía una trampa, digamos. A este momento, la superficie será totalmente destruida por Pericron. Todo eso cesará si el Ojo de Atamón, el cual está en el centro de Dicron es destruido. ¿Y cómo llegamos hasta allá? Están en el espacio. Quieren intentar llegar con el Draconis. Obviamente no va a poder, ¿no? O sea... Está yendo bastante bien. Ah, pero no. Vamos a ir. ¿Ese es el límite? Estamos cayendo. Inclusive el Draconis no puede llegar hasta arriba. Y con todo este año no va a poder volver a volar. Tenemos otra opción. Solo hay una alternativa. Esto puede ser el inicio de otras guerras de Aether. Pero no hay otra opción. ¿Cuáles son las opciones? Díganos ya. Hace mucho tiempo, las tropas terrestres fueron... Van a entrar a correr al W2D como ahora, que la valió. Pero fuimos capaces de capturar a Dicron y ganar la victoria final. Pero sea algo peligroso. Ya sabemos que es peligroso, por dios. El mundo sabe peligroso. Lo que tenemos que hacer es levantar o elevar una ciudad hasta el cielo. Y enviar a nuestro equipo de Spadines a infiltrar Dicron, la capital de toda Elopolis. La ciudad que usábamos en ese momento, que se llamaba Raditz Roll. Fíjate. ¿Recuerdas ese? ¿Te dio recal de Undersea City para eso como en yo? Sí. Raditz Roll fue... Ah, cierto. Cuando consiguió a Clemente, entramos en las reunidas de una ciudad por el agua. Eso era Raditz Roll. Si pudimos restaurar Raditz Roll, podemos ser capaces de lanzar a Dicron. Ok. Pero será en otra ocasión. Vamos a dejarlo por ahora. Eso fue todo por hoy. Mañana, tal vez no haya stream, o si hay, va a ser como a esta hora. O sea, va a empezar como a esta hora. Porque mañana tengo que ir a cenar para resolver unos asuntos. Y no sé a qué os voy a acabar. Pero yo imagino que, como a esta hora ya estaría por aquí, supongo que haré un stream de dos horas igualmente. Aunque sea ya en la tarde y vemos qué pasa. Sábado... Pues también, supongo. Ha que acabar el juego antes del 24. Tenemos una semana para acabar este juego. Es el objetivo. Eso fue todo y hasta la próxima.